Las instalaciones portuarias tuvieron su origen cuando el hombre trató de proteger a sus barcos de la fuerza del mar y el viento. Fueron haciéndose más complejos primero con la instalación de muelles para facilitar las maniobras de carga y descarga, y luego las instalaciones para operar a profundidades distintas según subían y bajaban las mareas. Todo esto llevó a la construcción de puertos artificiales con el uso de diques, muelles, dársenas y otras instalaciones. Hoy forman parte de todas las costas del mundo y muchas de las más grandes ciudades han crecido alrededor de ellos. Otro medio de transporte que vio su origen con la revolución industrial fue el ferrocarril. Esta tecnología trajo una transformación urbana a las ciudades portuarias para permitir acoplar ambas infraestructuras en beneficio del transporte y transbordo de mercancías. Quédate aquí para aprender más sobre estas dos infraestructuras logísticas. Los puertos marítimos y los puertos interiores son instalaciones de infraestructura que consisten en atracaderos para embarcaciones de navegación marítima o interior. Sirven como interfaz entre el transporte terrestre y el marítimo. También tienen funciones de transbordo y almacenamiento. Los puertos marítimos suelen estar ubicados en el mar y a lo largo de canales y ríos. Los puertos interiores se encuentran a lo largo de ríos, canales y lagos interiores. La infraestructura de un puerto generalmente cuenta con infraestructura propiamente dicha y la supraestructura. La infraestructura comprende instalaciones portuarias y muebles como muelles, canales de navegación, sistemas de vías y atracaderos. La supraestructura, por otro lado, incluye instalaciones como sistemas de grúas, almacenes, camiones industriales. Además, también incluye los sistemas de información y comunicación que sirven de enlace con otras formas de infraestructura logística. A raíz de la industrialización, el desarrollo del ferrocarril y la globalización, los puertos se han convertido en una puerta de entrada a la llamada retaguardia o hinterland. Hinterland es un término utilizado para los territorios del interior que están detrás de un puerto y mantienen un intercambio de bienes con este. Las conexiones de infraestructura del puerto con la retaguardia se dan a través de tuberías, ferrocarriles, vías fluviales, carreteras y aire, que son de gran importancia para el desarrollo económico de una región. La demanda de transporte marítimo entrante y saliente, que se ha convertido en masivo, y la mejora de las conexiones de transporte en la retaguardia han llevado a un aumento del tamaño de los barcos, la construcción de accesos más profundos en los puertos, así como a la instalación de apartaderos ferroviarios y depósitos para muelles y embarcaderos. Esto también nos hace ver las interdependencias entre las diferentes infraestructuras logísticas. Los principales factores en el desarrollo de los puertos son el hecho de que se construyen barcos cada vez más grandes, así como la contenedorización de los flujos de transporte. Ambos desarrollos exigen una mayor industrialización del transbordo en los puertos, lo que a su vez conduce a desafíos importantes para la infraestructura y la supraestructura de un puerto. Las estaciones ferroviarias forman parte de los sistemas ferroviarios y son lugares donde se da al menos un intercambio de bienes o pasajeros y les permite a los trenes desviarse o girar, o bien es el punto de inicio o final de una ruta. La infraestructura ferroviaria incluye todos los sistemas ferroviarios, propiedades, edificios y otras instalaciones necesarias para mover pasajeros o el transporte de mercancías por ferrocarril. Los vagones del ferrocarril se cargan o descargan en los depósitos, que suelen ser simples zonas de transbordo entre vagones de mercancías y vehículos de carretera. Estas se pueden ubicar en los mismos rieles o a un lado de estos. Existen diferentes formas en las que se pueden realizar el transbordo, por ejemplo, se pueden utilizar rampas, grúas o dispositivos de volteo para productos a granel. En los patios, una gran cantidad de mercancías se pueden desacoplar de los trenes entrantes en poco tiempo para formar nuevos trenes de mercancías. Los apartaderos ferroviarios también forman parte de los sistemas ferroviarios. En la mayoría de los casos se encuentran en los locales de la empresa que envía o recibe, proporcionan acceso a la red ferroviaria de mercancías y sirven para la carga y descarga de vagones. Los apartaderos ferroviarios permiten a las empresas transportar vagones de ferrocarril directamente desde el remitente hasta el receptor, evitando así los procedimientos de transbordo costosos y que consumen mucho tiempo. En mi próximo video te hablaré más en detalle de las terminales e instalaciones de transbordo y de otros bienes raíces que forman parte de la infraestructura logística. Y mientras tanto, escríbeme en comentarios qué te ha parecido este video. Y si te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de la cadena de suministro.